Televisa presenta El episodio número 4, 5 y 6 Como siempre va a haber spoilers Así que si por alguna razón no la han visto Les recomiendo que la vean La verdad es que ya no va a estar en Amazon Prime Así que no sé bien Donde pueden verla, donde pueden descargarla Pero simplemente búsquenla por internet O si quieren Podemos estar viendo los episodios De Smallville en Twitch www.twitch.tv El enlace lo tienen en la descripción Estamos viendo Los episodios con subtítulos en español 3 episodios por semana Y pues es divertido Porque podemos comentar el episodio Y estamos pasando ahí en el chat Así que les recomiendo estar al pendiente También en Twitter, pestaña de comunidad Cada vez que vaya a hacer un directo Comenzando por el episodio número 4 Hablamos de La Kriptonita Roja Esta primera presentación en la serie Claro que aquí no le dicen Kriptonita Roja Todavía le dicen Roca de Meteorito No se le va a conocer como Kriptonita Hasta cerca del final de esta temporada Pero la Kriptonita Roja no es original de Smallville Como quizás algunas personas llegaron a pensar De hecho la Kriptonita Roja salió desde mucho antes de Crisis en Tierras Infinitas Sin embargo los efectos son diferentes Los efectos varían dependiendo de donde la vean Un efecto más cercano a lo que aparece en Smallville Fue cuando Superman fue expuesto a la Kriptonita Roja Y se volvió malvado Sin embargo estos efectos Llegan a variar dependiendo del fragmento Y al parecer Un mismo fragmento de Kriptonita Roja No puede afectar al mismo Kriptoniano Dos veces Sin embargo en la serie fueron por un rumbo diferente Ya que la Kriptonita Roja al parecer Hace que Clark pierda sus inhibiciones Y comience a actuar de una forma rebelde Como si fuese una adolescencia rebelde Básicamente es la adolescencia rebelde de Clark Kent Empieza a insinuársele a Lana Empieza a insinuársele a esta nueva chica Que se llama Jessie Que simplemente es Básicamente como un plot device para el episodio Realmente lo importante del episodio Es la Kriptonita Roja No realmente es esta chica Esta chica simplemente es episodica Y sirve para que Clark Demuestre esta nueva personalidad Que tiene Gracias a la Kriptonita Roja Obviamente Si vieron la serie de Supergirl Probablemente recordarán Que también salió La Kriptonita Roja En esa serie Pero ahí los efectos Eran directamente De que volvían malvada A Supergirl No tanto de que la quitaban De sus inhibiciones Así que Es una ligera diferencia Sin embargo Se puede relacionar entre sí Ya que Clark Kent Con Kriptonita Roja No necesariamente es malvado Sin embargo Tampoco es del todo bueno Ya que Simplemente Decide tener La vida Que él siempre ha querido Tener dinero Poder utilizar sus poderes Sin ningún problema Y es que llega a utilizar Sus poderes En medio de un bar Lleno de personas Junto con esta chica Jessie Y la verdad es que Se me hizo raro Que ninguna de estas personas Realmente le hayan dicho ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo diablos lanzaste A una persona Literalmente volando Hacia el otro lado De la habitación? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué el bate Se prendió en llamas Cuando lo miraste? No sé La verdad es que Muchas de esas personas Me imagino que quizás Sufrirán de pérdida de memoria O no sé Debieron haber alertado A las autoridades De que algo malo estaba Con ese chico De Clark Kent Y de hecho este episodio También es importante Porque Clark Kent Al mismo tiempo De ya no estar cuidando De sus habilidades Básicamente le revela Sus habilidades A Lionel Luthor En cierto punto Él se encuentra con Lionel Lionel está viviendo Con Lex Simplemente porque Quería quedarse ahí A partir de este punto De hecho Lionel Luthor Se vuelve un personaje Recurrente En la serie de Smallville Así que esto me agrada Porque me encanta el personaje Pero hay un punto Donde Clark utiliza Sus habilidades En frente de Lionel Luthor Obviamente Lionel está ciego Así que no puede verlo Pero puede escuchar Y de hecho llega un punto Donde Clark demuestra Que esa antibalas Se dispara a sí mismo En la mano Y deja caer Las balas Lionel escucha Estas balas al caer Y al final del episodio Se ve que tiene La bala en la mano Él sabe Que algo ocurrió Él sabe que Clark no es Una persona Normal Hay algo peculiar En ese chico Y es ahí donde comienza No la obsesión Ojo No es una obsesión Con Clark Como la que tiene el ex Sino es un interés Es un interés En el personaje Y si en cierto punto Algunas de las personas Que estén viendo esta reseña Ya vieron la serie Sobre todo en la séptima temporada De Smallville Sabrán el por qué El gran interés De Lionel Luthor Con Clark Kent Debo decir que De los seis episodios Que he visto Este ha sido mi favorito Hasta ahora De la segunda temporada Más que nada Por el hecho De que tiene que ver Obviamente Con la mitología De Superman Porque los otros episodios Han sido Más que nada Episódicos Y si bien Han sido divertidos Realmente No me han llamado Tanto la atención Como lo hizo Este episodio Pasamos al episodio Número 5 Que se titula Nocturno Y básicamente Es un episodio De Twilight Pero en lugar De un vampiro Es un chico Que al parecer Tiene problemas Con la luz Es alérgico A la luz Por así decirlo Sin embargo Le hicieron un experimento En Luthor Corp Y ahora Cada vez que está expuesto A la luz Se convierte En una especie De criatura Y este chico Quiere con Lana Y eso es todo Le envía poemas Lana se queda Dormida en un cementerio Para poder conocerlo Clark se pone celoso Realmente El episodio Fue raro No fue aburrido Hasta eso Obviamente es un episodio De relleno Pero hay episodios De relleno Que te divierten Y este fue uno De ellos A pesar de que El episodio Técnicamente No aporta nada A pues lo que es La trama de Superman Como tal Te divierte Porque es Medio raro De hecho llega un punto Donde piensas Que estás viendo La Rosa de Guadalupe Y llegamos a compararlo Con La Rosa de Guadalupe En el mismo directo Porque hay una parte Donde a Lana la tumban Y de repente se cae O donde este chico Ni siquiera lo tocan Pero él se cae Y se da un pequeño golpe En la cabeza Y de pronto ya está sangrando Aparte de todo el romance Y todo el triángulo amoroso Que hay entre Lana Y este chico Que se llama Byron Y Clark Kent Fue un poco extraño Este episodio Dio como que Un giro 360 Después de venir Del episodio De Clark Con este episodio Fue un giro Bastante fuerte Además de que Hay algo que me llama La atención Al final del episodio De la criptonita roja Lana obviamente Está molesto Porque Clark Actuó muy mal Con ella Literalmente La cambió Por otra persona Y Lana está Super molesta Al final del episodio Y dice No, no te perdono Clark Y la verdad es que No debiste tratarme así Porque obviamente Ya no sabe Que estaba bajo la influencia De una especie de droga Por así decirlo Sin embargo En este episodio A pesar de que Se siente tensión Entre los dos Es como si Nada hubiera pasado Realmente Espero un poco De continuidad O un poco de cordura En el personaje De Lana Pero al final Simplemente lo perdona Porque es super sexy Nada más Porque Clark Es super sexy Esa es la razón Por la que lo perdona Y sé que son adolescentes Yo lo entiendo Pero respétate un poco más Lana La verdad pienso Que el personaje de Lana Lo trataron bastante mal En estas primeras temporadas En general En general Pero en estas primeras temporadas Se demuestra más Ahí Lana Hace una referencia A Man of Steel Literal Casi al principio Del episodio Lana dice Clark Kent El hombre de acero The Man of Steel Es una referencia Obviamente A como es conocido El personaje de Clark Man of Steel El hombre de acero Así que Pues ahí está Como digo Es un episodio De relleno Sin embargo Me gustó Me divirtió Y me entretuvo Más de lo que puedo decir Del próximo episodio El episodio Número 6 Que se titula Redux O reducir No sé cómo sea La traducción Oficial Este episodio Fue no solamente De relleno Sino fue un episodio Aburrido La trama se centra En una chica Que al parecer Puede chuparle La juventud A las personas Y ella misma Se convierte En una persona Joven Y es un concepto Interesante El problema Es que esta chica Sale como Tres veces En el episodio De los 40 minutos Que dura el episodio Esta chica Solamente sale Como 10 minutos Ni siquiera Una cuarta parte Del episodio No se explica De dónde obtuvo Sus poderes Porque al parecer Lo lleva haciendo Desde 1921 Pero nunca se explicó Si es una bruja Si fue afectada Por algo O cómo diablos Porque obviamente No tiene sus poderes Por los meteoritos Porque eso fue Desde hace mucho Antes de la lluvia De meteoritos Sin embargo Nunca se explica De dónde vienen Sus poderes O por qué Tiene esta habilidad De chupar La juventud De las personas No se explica Nada De este personaje Solamente un villano Episódico Pero es peor Porque ni siquiera Ni siquiera sabemos Cuáles son sus motivaciones Es decir Bueno Su motivación es Quedarse joven Pero ¿Cuál es su historia? No sabemos nada Y a eso le agregamos De que había Tres subtramas En el episodio La primera Era sobre el abuelo De Clark Por parte de Martha Kent Es decir el padre de Martha Que al parecer No quería Que Martha se casara Con Jonathan Quería que Martha Tuviera una vida Como abogada Exitosa O contadora La verdad es que Ni me acuerdo Y era solamente eso Jonathan tiene problemas Para dirigir la granja Porque al parecer Le falta dinero Y este tipo fue Y les entregó un cheque Y eso fue todo Hubo un momento Muy curioso Con Clark Y su abuelo Donde Clark Quería conocer más A su abuelo Y al parecer Su abuelo Quería conocer Un poco más a Clark Que sin embargo Nunca se dio ese momento Y al final Nos hicieron creer Que quizás el abuelo Iba a recapacitar Iba a ir Y quizás se iba a disculpar O algo por el estilo Sin embargo No hubo nada Fue como que nos presentaron La trama Pero nunca La resolvieron Realmente nunca Se resolvió El conflicto ahí La siguiente trama Era sobre Lana Lang Que al parecer Descubrió que su madre Había salido Con otro tipo Cuando sus padres Estaban divorciados Y a lo mejor Ese otro tipo Es su papá Y eso es todo A nadie le importa El papá de Lana Es simplemente Le quieren Le quieren dar algo A Lana Sin embargo Es algo que es Completamente relevante Para la historia Y a nadie le importa A menos que Sea super fan Del personaje de Lana Y seamos honestos Hasta el momento Realmente no se ha ganado Que alguien sea fan de ella Y después tenemos La trama Del nuevo director El director Reynolds Que creo que solamente Sale en ese episodio La verdad es que Ni siquiera recuerdo Que saliera en próximos episodios Y este director Al parecer Tiene un problema Con Lex Luthor Y porque Clark Es amigo del ex Ahora tiene un problema Con Clark Eso es todo Y lo único interesante De este personaje Es que el actor Que hace Del director Reynolds Que es Richard Gant Salió en la serie De Loisa Clark Las nuevas aventuras De Superman Así que Es como que una referencia A una serie Que ya existía De Superman Pero nada más Realmente no tiene Nada relevante Ninguna de estas tres tramas La que Obviamente la que más Me llamó la atención Fue el abuelo De Clark Sin embargo El hecho de que No hayan resuelto Nada con esa trama La verdad es que Me sintió mal Me hizo sentir Mal Me hizo sentir Que este episodio Fue un completo desperdicio Y creo que es el primer episodio Que realmente digo De Super De Smallville Que no me gustó Es el primer episodio Hasta ahora De todos los que hemos visto Toda la primera temporada Y lo que vamos De la segunda temporada Es el único episodio Que puedo decir Con seguridad Que no me gustó Que fue aburrido Y nada más Es todo lo que puedo decir De este episodio Pero bueno chicos y chicas Esto es todo Por el video De hoy Son tres episodios Más de la serie De Smallville Vamos avanzando En esta segunda temporada La verdad es que Las cosas empiezan a mejorar A partir de la cuarta temporada Al menos para mi Pero me estoy divirtiendo Viendo estos episodios Sin duda Al menos la mayoría de ellos Y pues me gustaría Que los vieras conmigo En Twitch Así que Sé que estoy molestando mucho Con todo el tema de Twitch Y todo eso Pero nos la estamos pasando muy bien Y realmente me gustaría Que ustedes fueran parte De esa experiencia Como siempre Les mando un gran saludo Y nos vemos En un próximo video Hasta pronto